miércoles 24 de mayo dejar el tabernáculo comillas porque tengo por justo en tanto que estoy en este tabernáculo de incitaros con amonestación sabiendo que brevemente tengo de dejar mi tabernáculo como nuestro señor jesucristo me ha declarado cierre de comillas segunda de pedro capítulo 1 versos 13 y 14 reina valera versión 1909 en 1956 oscar kuhlman escribió un breve estudio llamado inmortalidad del alma o resurrección de los muertos el testimonio del nuevo testamento argumentó que el concepto de la resurrección es incompatible con el concepto de la inmortalidad del alma además dijo que el nuevo testamento se establece firmemente sobre el lado de la resurrección de los muertos comillas ninguna otra publicación mía escribió más tarde ha provocado tanto entusiasmo ni tanta violenta hostilidad escucha primera de corintios capítulo 15 versos 12 al 57 que implica pablo que ocurre al morir pero si se predica de cristo que resucitó de los muertos como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos porque si no hay resurrección de muertos tampoco cristo resucitó y si cristo no resucitó van a ese entonces nuestra predicación van a es también vuestra fe y si somos hallados falsos testigos de dios porque hemos testificado de dios que él resucitó a cristo al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan porque si los muertos no resucitan tampoco cristo resucitó y si cristo no resucitó vuestra fe es vana aún estáis en vuestros pecados entonces también los que durmieron en cristo perecieron si en esta vida solamente esperamos en cristo somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres ahora cristo ha resucitado de los muertos primicias de los que durmieron es hecho porque si cuanto la muerte entró por un hombre también por un hombre la resurrección de los muertos porque así como en adán todos mueren también en cristo todos serán vivificados pero cada uno en su debido orden cristo las primicias luego los que son de cristo en su venida luego el fin cuando entregue el reino al dios y padre cuando haya suprimido todo dominio toda autoridad y potencia porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies y el postrer enemigo que será destruido es la muerte porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas pero luego que todas las cosas le estén sujetas entonces también el hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas para que dios sea todo en todos de otro modo que harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan porque pues se bautizan por los muertos y porque nosotros peligramos a toda hora os aseguro hermanos por la gloria que de vosotros tengo en nuestro señor jesucristo que cada día muero si como hombre batallé en éfeso contra fieras que me aprovecha si los muertos no resucitan comamos y bebamos porque mañana moriremos no erréis las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres velad debidamente y no pequéis porque algunos no conocen a dios para vergüenza vuestra lo digo pero dirá alguno como resucitarán los muertos con qué cuerpo vendrán necio lo que tú siembras no se vivifica sino muere antes y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir sino el grano desnudo ya sea de trigo o de otro grano pero dios le da el cuerpo como él quiso y a cada semilla su propio cuerpo no toda carne es la misma carne sino que una carne es la de los hombres otra carne la de las bestias otra la de los peces y otra la de las aves y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales una es la gloria del sol otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas pues una estrella es diferente de otra en gloria así también es la resurrección de los muertos se siembra en corrupción resucitará en incorrupción se siembra en deshonra resucitará en gloria se siembra en debilidad resucitará en poder se siembra cuerpo animal resucitará cuerpo espiritual hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual así también está escrito fue hecho el primer hombre adán alma viviente el postrer adán espíritu vivificante más lo espiritual no es primero sino lo animal luego lo espiritual el primer hombre es de la tierra terrenal el segundo hombre que es el señor es del cielo cual el terrenal tales también los terrenales y cual el celestial tales también los celestiales y así como hemos traído la imagen del terrenal traemos también la imagen del celestial por esto digo hermanos que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de dios ni la corrupción hereda la incorrupción y aquí os digo un misterio no todos dormiremos pero todos seremos transformados en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad y cuando esto corruptible se haya vestido de inmortalidad entonces se cumplirá la palabra que está escrita sorbida es la muerte en victoria dónde está o muerte tu aguijón dónde o sepulcro tu victoria ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley más gracias sean dadas a dios que nos da la victoria por medio de nuestro señor jesucristo así que hermanos míos amados están firmes y constantes creciendo en la obra del señor siempre sabiendo que vuestro trabajo en el señor no es en vano un estudio acerca de lo que dice el nuevo testamento sobre la muerte y la resurrección ha convencido a la mayoría de los eruditos del nuevo testamento de que culman estaba en lo cierto el nuevo testamento verdaderamente recalca el concepto de la resurrección y no el concepto de un alma inmortal que sobrevive a la muerte del cuerpo por ejemplo en primera de tesalonicenses capítulo 4 versos 16 al 18 pablo insta a aquellos que han perdido a sus seres queridos por la muerte a encontrar consuelo en el conocimiento de que cuando jesús regrese resucitará a los muertos en primera de corintios capítulo 15 versos 12 al 57 pablo da una descripción extendida de la resurrección comienza señalando que la fe cristiana se basa en la resurrección de jesús si jesús no resucitó entonces cualquier fe en él es fútil pero dice pablo cristo verdaderamente resucitó de los muertos como primicias de aquellos que han pasado al descanso y la resurrección de cristo de los muertos hace posible que todos aquellos que murieron en él resuciten también pablo habla acerca de la resurrección del cuerpo en primera de corintios capítulo 15 versos 35 al 50 contrasta los nuevos cuerpos que recibiremos en la resurrección con nuestros cuerpos actuales lo que tenemos ahora morirá lo que tendremos en la resurrección nunca morirá en síntesis cuando el nuevo testamento habla acerca de la muerte lo hace en términos de resurrección no de inmortalidad del alma es importante tener en mente este contexto al leer segunda de pedro capítulo 1 versos 12 al 14 el año 30 de pedro capítulo 1 versos 13 it was parecido con el que acababa quedando en la mañana de é Gracias. 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 Gracias.